Música Panolti, nenotoga Heidi Panolti, nenotoga Heidi Pai edistei SANDTOS Pa Pu de VIH o amo se moconetis. Oxe tlamantli. Oxe kime tlacame amo kinikiski inin kondon. Inin tlacotlanlisli tishtlane iguan amo tiniknikin kondon. Si iguame amo matimo cascahuakan ketotlagat mamu yeyeko porte juan. Inin kawit tehuati si iguame mantinankilikan inin kokulisli peyache. Inin paleguilisli pampatehuati moyeh yekozke kemen tinekisti tlacayo. Ikon amo tikawaske noxe kime. Inin kukulisli. Inin kukulisli. Tlanyao timote kan iguan setlaga. Ikin namikti. Tlacene manti. Timoxihua miakikipati. Becarias Becarias indígenas por la prevención del VIH en mujeres jóvenes Becarias indígenas por la prevención del VIH en mujeres jóvenes